Bueno, esto ocurrió en Ciudad de la Paz, al 3200, entre Manuela Pedraza y Tamborini. ¿Esto te suena? El barrio porteño de Núñez, a una cuadra de Avenida Cabildo. ¿Qué dirían los antiperonistas si esto pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es? Son 24 años, 48 años de peronismo, tendríamos que decir lo mismo del PRO, ¿no? 16 años de gobierno del PRO, fíjate cómo se hacen los perejiles, sin casco, sin barbijo. ¿Qué están haciendo ahí? Uno está por querer entrar al edificio, 18 horas del 23 de enero, o sea, ayer. Vamos a ver el más gordito allí, mirando para todos lados, tocando esa moto. A ver, probála, Cristian, probá la moto a ver si arranca. Juan, que se está mirando las Bermudas con las que se vino hoy. Vamos a ponerles nombres, Cristian y Juan. Viene otra vez, Cristian, se asoma para ver si hay algún moro en la costa, sin tener en cuenta que terrible cámara los estaba grabando. Lo que me sorprende es lo fácil que arrancaron esta moto, porque estos dos que ves ahí son dos chorros. Y lo que vas a ver a continuación, y lo estamos poniendo prácticamente entero, es la manera en la que no solo arrancan la moto, sino en la que se la chorean. Mirá, listo, chau tu moto. De la manera más impune, como acabás de ver en este videíto de un minuto y medio, dos delincuentes. Entonces, se presume, por lo que se ve a simple vista sin armas, se ve que venían caminando y dijeron, che, qué buena que está esta moto, vamos a llevarla. Estaban haciendo guardia, mirando para dentro del edificio a ver si veían al dueño de esta motocicleta. De motocicleta, fíjate cómo está abajo a la derecha la mesita con el alcohol en gel donde debería estar el portero, evidentemente el portero tiene un horario de trabajo. Y ahí está el intento de arrancar la moto, fíjate la manera fácil en la que la arrancan, ¿no? Titi, pim, ahí arrancó, listo, se sube el gordito Cristian. Y el tipo se va, en la moto, como si la estuviera esperando, ¿no? Digo, la moto estuviera esperando justamente que se la lleven. Esto pasó en Ciudad de La Paz, al 3200, entre Manuela Pedraza y Tamborini, a una cuadra de Avenida Cabildo, territorio gobernado por el PRO desde hace 16 años. ¿Viste que no todo lo malo pasa en la provincia de Buenos Aires y no todo lo malo pasa con gobiernos peronistas? Bueno, hay que aprender a ver todo y a contar y a decir todo. Esto fue ayer, a las 6 de la tarde.